La semana terminó el día sábado 2 de octubre y vamos a ver cómo ha sido la evolución de los casos desde esta fecha de cierre, los últimos 14 días desde esa fecha de cierre y también la comparación con los 14 días previos. En relación al número total de casos sean leves, moderados o graves, la tendencia continúa al descenso en nuestra provincia, la fecha en los últimos 14 días se han diagnosticado 263 casos que ocurrieron durante estos últimos 14 días esto representa un 50% menos de los casos de los 14 días previos también al número total de casos se observa el descenso en lo que es el ingreso de pacientes a terapia promedio, desde el día de mayo los últimos días de mayo se continúa observando el descenso en el ingreso promedio por día. Por último también vamos a observar la tendencia de lo que es el número de pacientes fallecidos de acuerdo a la fecha de fallecimiento y también observamos desde junio aproximadamente que viene, que fue el pico más alto que viene observándose un descenso y como decíamos también en el informe anterior ya empezamos a tener días sin pacientes fallecidos. En relación a la ocupación de terapias, de camas de terapia intensiva hoy las camas de terapia intensiva se encuentran por debajo del 60% y en los últimos días se ha observado solamente un solo paciente internado en las camas de terapia por enfermedad COVID-19. En relación a la distribución de la transmisión del nivel de transmisibilidad que existe en nuestra provincia y distribuido geográficamente por los distintos departamentos continúan la mayoría de los departamentos considerados un riesgo de transmisión epidemiológica comunitaria y en este caso continúan la mayoría de los departamentos con un número bajo en relación al riesgo epidemiológico. Solamente un departamento que es San Salvador se ha determinado como riesgo epidemiológico medio pero esto está relacionado al tamaño poblacional que tiene este departamento ya que en los 14 días previos no había tenido ningún caso notificado y al tener 5 casos notificados en estos últimos 14 días aumenta la razón, sin embargo esto al ser un departamento pequeño hay que tomarlo con precaución y evaluarlo nuevamente la semana que viene para observar si esto es una tendencia o simplemente un número pequeño, por el número pequeño de casos que se observa este aumento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!